Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me ilumines tú, todos mis sueños te los mando, ya espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames y te quedaré, toda la vida hasta mi muerte y yo acabaré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran, agua pura y cristalina, serás para mí. Y yo seré, y creceré sobre la tierra, y los frutos te daré, será mi gloria, mi destino, ahí de mi querer, pa' que los míos sigan tu camino y sepan que... Y navegaré, entre las olas, contra el viento, y te esperaré, toda la vida hasta mi muerte y yo acabaré, será mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran, agua pura y cristalina, serás para mí. Muchas gracias. ¡Gloria a ti, gloria bendita! Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran, agua pura y cristalina, serás para mí. Y a la banda que está detrás Y también nos ayuda muchísimo más ¿Cómo estás mi amor? Pues yo encantada de estar aquí De cantar mi gloria para vosotros Qué gloria de disco Sí, la verdad que estoy muy contenta Y nada, a sentirme con esas canciones Que hay un montón de canciones bonitas en el disco Ya me presentaré aquí en Madrid Y nada, que gloria bendita Y gloria a la música, que es lo mejor que tenemos Y gloria a ti Aquí tienes tu casa Y nada, que tengáis mucha suerte, por Dios Que esto es muy difícil Que tengáis mucha suerte, que ganéis mejor Y ya sabéis, cuando queráis algo de mí Me llamáis No, oye, nos vemos en los kids dentro de nada En los kids que empieza ya Que no veáis como Y no veáis como está Rosario en los kids No, no, los niños que hay, de verdad Bueno, lo veremos en los kids Todavía tenemos que acabar esto antes Muchísimas gracias a todos Mi amor, nos vemos prontito Y nada, que nos vemos muy pronto Chicas, a preparaos Y dos con ella Gracias Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias 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 Gracias